¿Qué les he dicho? Que no es hora de comer chocolates, ¿ah? Y menos Bobby, que después no quiere almorzar. Pero solo era una. ¿Quién les ha dicho que hay que comerlo porque lo mandan? No quiero asegurarme que Berenice lo mandó y ahí de repente les voy a dejar comer uno. ¿Ah? Ya. Estoy mirando, ¿ah? No coman. Los estoy mirando, ¿ah? No me hagan trampita. ¡Ay, Panchita! ¡Ay, Panchita! ¡Ay, ay, ay! Usted me tiene que contar muchas cosas, pillina. ¡Ay, Dios mío! ¡Dóselo! ¿Más tarde? ¡Sí! ¡Sí, la cuerdas para más tarde! ¿Qué hago acá? ¿Dónde estoy? Panchita, ¿no te acuerdas que veníamos al cumpleaños de Kiarita? ¡Tú querías venir! ¿Cumpleaños? Tortas. Chocolates. ¡Yo quiero! ¡No! ¡Qué pena! ¿Ya no estaba bien? ¡Ay, amiga! ¡Hasta hace diez segundos! Así es esta enfermedad. Parece que realmente la mejoría era temporal. Ay, te juro que se me parte el corazón. ¿Cómo que ya no vas a usar tu nuevo look? Ya te dije, me lo han prohibido. El encargado del Palacio de la Cumbia amenazó con despedirme. Hasta demandarme si sigo vistiéndome así. Mentiroso. ¿Qué te dije? Siempre van a haber conservadores tradicionalistas que te quieran tumbar. Que te quieran castrar como un gato. No les hagas caso. No debes escuchar críticas de mayores de 35 años. Es que oye, oye, tampoco es así. Imagínate estar todo el día escuchando a tu viejo, a tu vieja, a tus amigos de la promo, a tus amigos de la orquesta, que pareces un reggaetonero. A cualquiera lo hacen dudar. No, te queda bien. Punto. Oye, Rosalinda, ¿está mal dudar de lo que yo tenga que ponerme? Mi amor. Ellos no saben nada del mundo actual. Tú sí. ¿Vas a dejar que pisoteen tu nuevo look? ¿No tienes los pantalones para defenderte de tu mamita, tu papito y de sus amigos ancianos? Es que ellos solamente están opinando. En cambio, tú eres una mandona. Siempre crees que lo que dices es ley y yo tengo que obedecerlo. Pero no es así, Rosalinda. Esto es una relación de dos. ¿Después de todo lo que hago por ti? ¿Una trata de que sobresalgas y tú no puedes defender un simple look? Rosalinda, si sigues así no vamos a durar. Ahora eres la estrella sabelotodo. Se te han subido los humos. ¿Cómo te atreves a decir que no vamos a durar por mi actitud? Eres un ingrato. Y tú eres una mandona. Yo no soy una mandona. Tú eres un desobediente. Rolando, tiempos sin vernos. Doña Chabela, ¿cómo está? Quedaste linda. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Chao. Chao. ¿No me vas a saludar? Estabas ocupada. La clienta ya se fue. Ven. Tengo cosas que hacer. Las puedes hacer después. Estás trabajando, Nicole. Esta noche voy a reservar todo mi tiempo para ti. ¿Y qué dices? ¿Pensaste lo que te dije? Hoy vamos a estar juntos y solos por fin. Vas a dejar que te haga el hombre más feliz de la tierra. Panchita. Panchita, esos dulces son para los niños. Déjame. Hace tiempo que no como chocolate. Panchita parece otra persona. Mi amor, ¿por qué mejor no van al cuarto a jugar con Bobby? ¿Ya? Sí. Sí, vayan. Ay, mi estómago. Me ha empezado a doler. Ay, mi estómago. Dios mío. Ay, no. Esperen. No, Wanda, imposible. Si yo estuve con Berenice antes de venir. No puede ser. No. Ay. ¿Qué hiciste, Emilia? Dilo. Andrés, al igual que tú y yo también tengo que pensar en el bien para los dos. Y, bueno, tengo que eliminar a cualquier cosa que sea un problema. ¡Habla! ¿Qué has hecho? Cálmate, Andrés. Sé que ahorita te puedes alterar, pero luego lo vas a entender. Tú y yo ahora estamos tranquilos. Lo más probable es que ahora Estrella esté muerta. Y ojalá sea así. Por el bien de los dos. ¡No! Estás loca. Maldita loca. ¿Cómo se supone que has matado a Estrella? Van de chocotejas envenenadas con un mensajero. Diciendo que eran de parte de la mamá de Julio, una tal Berenice. Averigüe los nombres en tus notas. Ay, ahora todos en esa casa deben estar muertos. Guadra. Esas chocotejas no las mandó Berenice. Eso te lo puedo asegurar. Panchita, Panchita, cálmate. Tenemos que ir para que arrojes. Guanda, llama a la ambulancia. Llama ahorita. Aló, señorita. Por favor, necesito una ambulancia urgente. Parece que mi amiga ha comido veneno. No, no, no sé cuál. Ay, Dios mío. Por favor, ¿pueden venir rápido? ¿Qué dices, Julio? ¿Te esperé esta noche? Tú no vas a tener que hacer nada. Solo dejarte querer. Yo te voy a amar y te voy a hacer muy feliz. No me respondas. Tu mirada ya me lo dijo todo. Nicole, por favor, pensé que habías entendido que yo no quiero nada contigo. Cierra los ojos, relájate, déjate llevar. Nicole, déjame en paz. Eso que dices no es verdad. No lo sientes. Yo no siento absolutamente nada por ti. Y si he permitido que sigas aquí en mi casa es porque no quiero que pierdas el trabajo. Nada más. ¿Por qué me dices eso?